Oiganme mi china, por favor muchacha, calma de a mesa, ojos de amor Quiero siempre estar contigo y sentirme junto a ti Arrolladito en tus brazos como cuando yo nací Quisiera verme en tus ojos y besar tus labios rojos Porque vida de mi vida calmarías mis antorros Dime chinita si, nunca me digas no, porque en esta vida nadie te quiere como yo Dime chinita si, nunca me digas no, porque en esta vida nadie te quiere como yo Despacito mi chinita, despacito, mis ojitos de rendija Las noches cuando te sueño, que estamos junto al altar Haciéndonos juramentos que nunca se olvidará Chinita tú me haces falta, para reina de mi hogar Chinita no seas tan mala, ya no me hagas esperar Dime chinita si, nunca me digas no, porque en esta vida nadie te quiere como yo Despacito mi chinita, mis ojitos de rendija Dime chinita si, nunca me digas no, porque en esta vida nadie te quiere como yo Porque en esta vida nadie te quiere como yo Dime chinita si, nunca me digas no, porque en esta vida nadie te quiere como yo Pero que es lo que te está pasando muchacha Otra vez maestro, otra vez Ay no ma, ma che rito maestro Di 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 bat, di di bat, di di berri, berri, berri